Estamos en contacto ahora con Santiago Román, él es uno de los representantes de la Escuela de los Santos de la Iglesia, perdón, de los Santos de los Últimos Días. Se realizó una donación, que ya habíamos dado amplia difusión, de barbijos y otros insumos para el hospital de parte de esta comunidad religiosa. ¿Cómo surgió esta donación? Que podrían bien haber hecho donación a otro lado. ¿Cómo surgió puntualmente, orientada hacia ahí? Bueno, la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, como mencionaba, tiene como uno de sus grandes objetivos el servicio. Mundialmente, los miembros de la Iglesia ayunamos una vez por mes y donamos el dinero de los alimentos que podríamos haber consumido durante este día de ayuno, y todo eso va a un fondo común que luego se distribuye para estas obras de servicio. Ah, qué interesante eso. Ese dato no lo tenía. Ayunan y eso que podrían haber consumido entonces, lo donan. Exactamente. Esto se hace a nivel mundial, o sea, cada miembro de la Iglesia tiene la oportunidad de hacer esto una vez al mes, ¿no? Se abstiene de alimentos y de bebidas por un periodo de no más de 24 horas. Y el dinero este, entonces, se usa para todas estas actividades de servicio. En particular, se están haciendo en muchos lugares, ¿no? Este tipo de donaciones a hospitales y además entidades que se ocupan de todo lo que está pasando con la pandemia. Con la pandemia. Pero particularmente, bueno, tenemos una directora de asuntos públicos de la Iglesia, que ella es la que se encarga de hacer la conexión entre los hospitales y la Iglesia. Y se ofreció, bueno, la ayuda acá al hospital, la cual fue muy bien recibida, como vos mencionabas antes, y la cual también hubo mucho eco y difusión. Y junto con otros hospitales también pudimos hacer entrega de esto, ¿no? Particularmente, bueno, acá en Magdalena, lo que vos mencionabas, las cojas, barbijos, demás artículos, que, bueno, esperamos sean de utilidad. Claro, sí, bueno, habíamos estado hablando con el secretario de Hacienda en alguna oportunidad y nos comentaba que este tipo de insumos son a diario porque son descartables, entonces nunca alcanza. Así que esta donación, por supuesto, que cómo no va a ser bien recibido. Estoy pensando, mientras escucho atentamente lo que nos contás, cuánta organización y qué transparencia deben tener a la hora de elegir a quién donar, porque, bueno, con cada ayuno a nivel mundial deben juntar muchísimo dinero para hacer donaciones, ¿no? ¿Cuánta organización, decía, deben tener? Sí, mirá, la iglesia si bien está constituida a nivel mundial, hay más de 16 millones de miembros alrededor del mundo, también está establecida en muchos países y se van, digamos, no es la palabra jerarquía, pero la organización siempre va de arriba para abajo, ¿no? Es como una bajada de línea constante en donde, bueno, se busca siempre la transparencia porque estamos representando a Jesucristo, ¿no? Sí. Somos su iglesia y buscamos hacer lo que él haría. Si bien pareciera así que el principio no es juntar el dinero, sino poder prestar un servicio y obviamente el dinero ayuda, ¿no? A poder realizar estas tareas en todas partes. Claro, claro, sin duda. Sí, sí. Y este servicio es muy abarcativo el que ustedes hacen, porque no solamente se limitan a este tipo de donaciones. No, claro, hay muy buena relación con la gente de Silsa, en La Plata se suele prestar el edificio para hacer donaciones y entregas de sillas de ruedas, como para mencionarte alguna así que pueda ser de renombre conocida acá, ¿no? Sí, sí. Pero siempre se está trabajando con diferentes organizaciones, municipios, a nivel gobierno también, para, bueno, más que nada dejar en claro que la iglesia está para ayudar en todas las medidas que se puedan, ¿no? Y ahora, ¿cómo están transitando en esta situación de pandemia, Santiago? Porque, bueno, no pueden estar con el resto de la comunidad, no pueden celebrarse todos los eventos religiosos. ¿Cómo lo están? Sabemos que hay un protocolo que se está mirando, se está evaluando desde el municipio para, bueno, que las congregaciones de diferentes religiones empiecen a poder ir con toda su feligresía, ¿no? ¿Ustedes cómo lo están transitando a esto? Bueno, al igual que todos, como bien decías, quedándonos en casa, tratando también de ser un ejemplo en guardar las leyes del país, ¿no? De la ciudad, en este caso. No se están realizando las reuniones, como bien mencionaba, pero siempre hay un contacto, ¿no?, entre los miembros de la iglesia. Somos una familia muy grande, entonces tratamos de tener ese contacto, de cuidarnos unos a otros. Además, la iglesia provee, ya sea de manera digital o física, los materiales de estudio de religión y demás, para que cada uno de nuestras casas también podamos nutrirnos, ¿no? Que es una parte importante, no por dejar de congregarnos, también vamos a dejar de estudiar o de nutrirnos espiritualmente, que es a lo que aspiramos.